Y nosotros le damos paso a Dianita Restrepo con Alodoc y este tema de la vacunación. Dianita, buenas tardes de nuevo, ¿cómo estás? Hola, mis amigos presentadores, como les quiero, muy bien. Nosotros también, mucho, mucho y bastante. Un gusto saludarlos desde la casita porque nos estamos cuidando todos. Gracias a ustedes que están ahí, representando a todo el canal y haciendo un esfuerzo grande. De verdad que lo valoramos mucho. Vamos a hablar del tema de vacunación, pero no solamente para recordarlo y para recordar a los padres de familia lo importante que es este tema, sino que a raíz del coronavirus y de la cuarentena y del aislamiento preventivo obligatorio por el que todos estamos pasando en Colombia, pues resulta que hoy les quiero juntar esta estrategia de la Secretaría de Salud que consiste en vacunar en la casa. Entonces, están llegando hasta los hogares para identificar esas vacunas de pronto que están faltando, las que están retrasadas, las que son indispensables, y están llevando a los niños la vacuna. Aquí les presento esta estrategia de la Secretaría. El programa ampliado de inmunizaciones de la Secretaría de Salud de Medellín los invita a que sigan aplicándose su esquema de vacunación. Recordemos que las vacunas son una estrategia muy importante para disminuir el riesgo de enfermar o morir por 26 enfermedades que son altamente contagiosas. Aún en medio de esta situación de la pandemia, nosotros queremos invitarlos a que sigan asistiendo a sus puntos de vacunación, que desatracen sus esquemas y que se protejan contra estas enfermedades. La Secretaría de Salud ha estructurado varias estrategias para poder acercarnos a ustedes. Uno es tener los puntos de vacunación abiertos. Dos es ir a los territorios. Estamos yendo a los territorios articulados con nuestros líderes comunitarios para hacer aplicación de vacunas casa a casa. No es una actividad de orden masivo. Lo estamos haciendo de manera controlada, pero queremos informarles que estamos acercándonos a ustedes y que lo que buscamos es que tengamos una muy buena protección. Llamen a la línea amiga para que tengan más información. 444-4448 y acérquense al programa de vacunación. Todos los días son de vacunación. Medellín Futuro. Alcaldía de Medellín. Bueno, ella, la que les estaba hablando, Ruth Alicia, la coordinadora del programa PAI, que es el programa ampliado de inmunización de la Secretaría de Salud. Qué rico saludarla. Gracias por aceptar este llamado diálogo. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amables. Bueno, Ruth, ustedes llevan ya varios días en esta estrategia de visitar los hogares, de llegar allí hasta las casitas a complementar estos esquemas de vacunación. Eso significa que les está funcionando. Cuéntenos cómo les ha ido en el proceso. Hemos venido haciendo. En la ciudad hay más de 100 puntos de vacunación disponibles para que las personas puedan acercarse a poner sus esquemas al día. Pero viendo, pues, en el marco de la pandemia, nosotros hemos decidido también apoyar el proceso, ¿cierto? Sabemos que hay territorios donde el acceso es muy complejo, es muy difícil. Entonces, estamos seleccionándolos y nos estamos acercando con unos equipos de vacunación. Comenzamos la semana pasada. Hemos tenido muy buena acogida. La gente nos está abriendo las puertas. Con toda la tranquilidad nos pueden abrir la puerta porque estamos tomando medidas de protección, tanto para el personal como para las personas habitantes de la vivienda. Bueno, Ruth, pero ¿cuáles son esos sectores, digamos, difíciles a los que están llegando? ¿O la estrategia pretende cubrir toda la ciudad? No, son unos, como la idea es tener tres estrategias en este momento que ahorita les cuento, nosotros estamos seleccionando unos puntos donde históricamente hemos visto que hay dificultades en el acceso. Son sitios o de mucha concentración de población o que las coberturas de vacunación durante nuestros monitoreos rápidos han dado bajitas. Entonces, las estamos seleccionando y priorizando. En este momento estamos por la zona, por una de las zonas de San Cristóbal, ¿cierto? Básicamente por Nuevo Occidente comenzamos a hacer vacunación muy articulado con los líderes, muy organizado. Como les he dicho, no es algo masivo. No queremos que la gente salga, sino nosotros llegar, tocar las puertas y acercarnos a ustedes. Y otra estrategia, pues, es acercarse a los puntos de vacunación también de sus EPS, que están abiertas, incluido Metro Salud, y habilitamos una cuenta de WhatsApp para que los papás o los cuidadores nos manden los carnet de vacunas para nosotros revisárselos y les hacemos la devolución si tienen el esquema al día o si tendrían que ir a vacunarse y los orientamos a donde podrían ir. Bueno, ya Ruth enseguida le preguntó cómo es paso a paso, digamos, este proceso para que lo entendamos y lo apliquemos desde casa. ¿Qué les parece si recibimos a esta hora una llamada? Por supuesto, me encanta. ¿Que se comunica con Alodó? Sí, claro. La línea telefónica, repitamos la de Anita, 268-6033, para que se comunique con nosotros y recibió la llamada, por favor, Diana. 268-6033. ¿Lo dije bien? Sí, señora. Muy bien. Adelante con esta llamada. Aló, y buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes, habla con Marta Cecilia Lopera de la Organización Alta, mira cómo está. Venga, Marta Cecilia, perdónenos, pero a todos los hemos recibido con aplausos, usted también el aplauso que nos llamó aquí. Qué rico que nos llame, qué rico que esté aquí, esto es el abrazo que le podemos dar, la gratitud que tenemos porque nos acompañe. Dianita, la estás escuchando para que puedas recibir la llamada de Alodó. Bueno, sí, muchísimas gracias. La escucho, pero les agradezco si de pronto me repiten la pregunta que hizo... La va a realizar apenas. Claro que sí. Entonces, Marta Cecilia, ¿cierto? Marta Cecilia. Sí, señor. Por favor, entonces, ¿cuál es la pregunta que tiene para que se la podamos remitir a nuestra compañera Diana Restrepo de Alodó? Perdón, yo en este momento no tengo ninguna pregunta, solo quiero agradecerles a ustedes que nos estén entreteniendo de esta manera tan buena. Y agradecerá a Telemedicín por estos programas tan deliciosos que nos están presentando en estos momentos de infierno. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Le mandamos un abrazo y otro abrazo. Yo, Diana, no tenía pregunta, pero creo que fue muy importante esta... Pero, ¿sabes qué? Esos mensajes dan mucha felicidad. Yo agradezco mucho que estén ahí, acompañándonos también del otro lado, porque esa es la idea, que ustedes se queden en su casa tranquilos, disfrutando con sus familias, y nosotros los entretenemos y los informamos. Sí, señora. Vamos a despedir a doña Marta. Doña Marta, un abrazo y gracias por haberse comunicado con nosotros. Le mandamos un abrazo virtual y la queremos mucho. ¿Yo? Muchísimas gracias a ustedes, los trabajadores de Telemedicín y a Telemedicín como tal. Muchísimas gracias. Espectacular el programa. Doña Marta, vea, ella le envió los abrazos. A mí me recibe los piquitos, sí. Son telegitos. Eso se puede recibir, me lo recibe. Gracias, sí, claro. Bueno, señora, muchas gracias. Diana, retomemos entonces, usted aquí ya había planteado el paso a paso. Yo le quiero pedir a usted un favor, y es que en la comunicación con Ruth, ahorita hubo un momento en el que tuvimos como un poquito, pues como mala señal. Y antes de que usted vaya con el paso a paso, porque ya lo estableció, ella estaba mencionando una línea de WhatsApp, precisamente, donde las personas pueden enviar la fotografía de su carnet, y los funcionarios revisan las fechas, le devuelven con respuesta si está bien, si de pronto tienen pendientes vacunas o algo así. Eso lo entendimos bien. Antes de que usted explique el paso a paso, para que no nos quedemos con ese vacío en la información, y otra vez que nos dé la línea de WhatsApp, por favor, ¿le parece, Diana? Perfecto, adelante, Ruth. ¿Nos recuerdas cuál sería entonces la línea? Pensaría, Andrea, es que ese es el primer paso, entonces. No te escuché, me estás preguntando por la línea de WhatsApp. Sí, señora, la línea de WhatsApp, donde usted nos dijo hace un minutico que uno puede enviarle la fotografía. Sí, señora, 304. Sí, pues la idea es que nos manden el carnet por lado y lado, las dos caras y unos datos que estamos solicitando, al 304-675-8122. 304-675-8122. Ahí quedó, Ruth. Ahora sí, Dianita, gracias por darnos ese espacio, pero no queríamos quedarnos con esa vacío en la información, muy importante además. No, me parece muy pálido, me parece muy pálido, porque entonces no solamente está ese WhatsApp para enviar la fotografía del carnet por ambos lados, y allí obtiene uno una respuesta de si está al día, de si le falta alguna, de si está retrasado en algo, sino que también hay una línea amiga que ella más adelante nos va a recordar para hacer este proceso, Ruth. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Sí, quiero que me vacunen a mi niño en mi casa. Bueno, realmente nosotros no estamos haciendo vacunación casa a casa por solicitud. Nosotros lo que estamos haciendo es un barrido por sectores. En este momento, como les digo, estamos en Nuevo Occidente. La idea es que nos vamos a ir cada uno de los bloques de las diferentes unidades, cubriendo piso por piso, apartamento por apartamento, hasta terminar ese sector. Definiremos otros sectores que les estaremos avisando, pero la idea no es que la gente salga de manera masiva. Ahora, ¿a dónde deberían salir? A los puntos de vacunación más cercanos, a donde los van a atender sin ningún tipo de barrera, no interesa si tú estás afiliado a una EPS y eres de otra y al lado tienes un punto de vacunación, también puedes ir. Entonces, vuelvo como a resumir, son tres estrategias. Vacunación territorial, que ya define la Secretaría de Salud para llegar a las casas. Es muy importante que tengan su carnet de vacunación y no solo estamos revisando los carnet de los niños, sino de toda la familia, las mujeres en edad fértil, las adolescentes para la vacuna de VPH e incluso la vacunación que ha tenido previamente el adulto mayor, porque aunque todavía no tenemos vacuna de influenza y debe estar llegando a partir de mayo, si estamos identificando qué población está susceptible. La otra opción es ir a los puntos de vacunación a cualquier punto que les quede cercano, porque no hay barreras, y la línea de WhatsApp, o sea, hay tres estrategias en este momento. Muy bien, Ruth, a esta hora tenemos una nueva llamada de un televidente o una televidente que nos está acompañando desde casa también. Adelante. Nos llama Rosa Giraldo desde aquí, desde el municipio de Medellín. Rosa. Rosa, muy bien. Ay, venga, no, 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 es que no hablan, sino sienten el aplauso. No, 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 es que Rosa Losejo, no. Rosa, bienvenida, claro. ¿Cómo va a hablar uno si no nos lo saludan con calidez en un programa de televisión? Rosa, bienvenida. Qué rico escucharla. ¿Cómo está? Ahora sí. Muy bien, Rosa, ¿cómo ha estado? Nosotros bien animados aquí con el aplauso y usted como que con él, ¿cómo está? Bien animada también. Sí, señor, muy animada aquí encerrada. Ah, bueno, señora, pero de eso se trata, de que nos animemos un ratico, Rosa. Cuéntenos cuál es la inquietud que tiene nuestro programa en la tarde de hoy. No, que quería saber para cuándo estarían colocando la vacuna de la influencia a los mayores de 50 años. Vacuna de la influencia, sí, señor. Rosa Giraldo desde Itagüí, un abrazote muy fuerte. Ya le van a responder. Y bueno, bien animados que sabemos que esto no es tan fácil, pero para eso los estamos acompañando en Telemedellín. ¿Qué respuesta le damos entonces? ¿Hay algo programado ya? Aunque estamos hablando de Medellín, ¿tiene alguna información o a dónde se puede remitir, Rosa, si quiere saber sobre las jornadas de vacunación para la influenza para los mayores de 50 años en su municipio? Bueno, en este momento el Ministerio de Salud está en la adquisición de la vacuna, debe estar llegando aproximadamente al país a finales de abril, o sea que más o menos a los municipios de Antioquia debería estar llegando a mediados de mayo. Cuando llega la vacuna, normalmente nosotros hacemos una convocatoria y les informamos. Con las actividades que estamos haciendo, lo que estamos es levantando información de dónde están nuestros adultos mayores, porque la vacuna llega para personas mayores de 60 años, 60 años y más, personas que tienen enfermedades crónicas y niños menores de dos años. Entonces, en este momento no hay vacuna en ningún municipio ni en ningún departamento del país, porque todavía no ha llegado. Estamos esperando la nueva cepa, ¿cierto? La nueva vacuna que cambia cada año. Entonces, apenas la tengamos, nosotros les estamos informando para que se acerquen a los puntos o para que esperen nuestra visita. Así es, Rubén, quería preguntarle, ¿tienen un número estimado de vacunas o es hasta que agoten, digamos, inventario, como se dice? Si es de influenza, normalmente nos llega la vacuna para la población que está establecida, que el año pasado eran más o menos 400 mil adultos los que esperábamos vacunar. Si es para los niños, nosotros nos basamos en la población que tenemos que ha nacido durante unos periodos determinados. Básicamente, nosotros vacunamos niños menores de seis años. En este momento estamos aplicando vacuna de fiebre amarilla y de sarampión, rubéola y paperas a los niños menores de 11 años que no tienen su esquema completo. Por eso, vacunamos a las mujeres gestantes también con DPT a celular, pero eso depende de las poblaciones que nosotros tengamos. En promedio en la ciudad al mes se están aplicando 100 mil dosis de vacunas entre todas esas poblaciones. Entonces, eso depende. Además, tenemos que sumar la población migrante porque es muy importante tener en cuenta que este no es un llamado solamente para la población colombiana, sino para todo el que habite la ciudad de Medellín. Entonces, no hay restricción en nacionalidad, no hay restricción en aseguramiento, no hay restricciones si estás o no documentado o no, porque la vacunación es una estrategia en salud pública muy importante que, como hemos insistido, previene enfermedades que son, primero, muy contagiosas y, segundo, que pueden producir secuelas, complicaciones y hasta la muerte en las poblaciones a las que nosotros las estamos dirigiendo. Bueno, Ruth, ¿qué tipo de vacunas incluyen todas? ¿Las del esquema? Sí, tenemos disponibles las vacunas de todo el esquema para los niños menores de cinco años, de seis años. Recordemos que en ese esquema está la vacuna contra polio, la de sarampión, rubeola y parotitis o paperas, varicela, la vacuna contra fiebre amarilla, entre otras. Para las niñas que están entre los nueve y los dieciocho años, la vacuna de BPH, para las gestantes, la vacuna de PETA celular y para las mujeres de SNA fértil, la de la vacuna antitetánica. Ok, bueno, Ruth, pero pasa lo siguiente y es que a raíz de la cuarentena y de que todos estamos en la casita, ¿es posible salir? Porque ahorita usted mencionó que siguen abiertos esos sitios de vacunación y que podría asistirse allí, no sé, de pronto con algún permiso especial o es posible. Mire, si hay algunas excepciones para el tema de salud, como todos sabemos, y la vacunación es una estrategia que previene unas enfermedades que siempre hemos buscado prevenir para evitar posibles brotes por otras enfermedades como el sarampión, como la polio. Entonces, es muy claro para el sector salud que la vacunación es una prioridad. Sí que es importante que llamen algunas EPS, por ejemplo, están asignando cita. Entonces, es importante para también cumplir, pues, como con todas las medidas de protección que estamos, de las que estamos hablando. La idea no es que se nos aglomeren en los puntos de vacunación, pero como estrategia importante de vacunación hay que darle continuidad. Entonces, aunque estamos en la cuarentena y lo debemos cumplir y hay que quedarnos en la casa, el llamado es a no dejar atrasar los esquemas de vacunación, porque hay que tener un equilibrio entre lo que es en este momento la cuarentena y el cuidado frente al COVID, pero también con relación a cumplir nuestros esquemas y tener nuestros niños protegidos. Las enfermedades para las que están hechas las vacunas que están en el esquema colombiano previenen enfermedades que realmente le producen enfermedad y complicaciones a ese grupo poblacional. ¿Cierto? Entonces, con todas las precauciones, con todos los cuidados, nosotros estamos haciendo la vacunación. Bueno, nada más, les quiero pedir un favor a Diana, permítame un momentico que la voy a interrumpir un momentico a usted, Diana, y a Ruth, porque quiero integrar un poquito los mensajes de nuestros televidentes mediante el Facebook. Y creo que este no es un tema relacionado con lo que estamos hablando hoy, pero creo que la persona más cercana a darnos cualquier tipo de respuesta la tenemos aquí y es del ente municipal. Entonces, ya van a entender por qué le va a preguntar. En primer lugar, les leo los mensajes para que sepan que los tenemos aquí muy presentes. Además de la línea 2, 686033, para que nos llamen a preguntarnos y para participar y simplemente para que nos den mensajes a sus seres queridos, pues también nos escriben por la señal de Facebook. Nos escribe, por ejemplo, Víctor Alexander Andrade Castro, gracias por la información. Nos escribe Santiago Londoño Restrepo, os veo desde España, desde Torrevieja. Y esta es una pregunta que, aunque no tiene que ver con vacunación, por favor, Ruth, y esperamos que nos entienda, no tenemos cómo orientar a esta persona y se ve que está un poquito preocupada. Paola Álvarez nos dice, buenas tardes, mi abuela tiene una duda. Ella es hipertensa y hace días está tratando de comunicarse con la farmacia de su entidad privada. Aquí dice el nombre, es una entidad privada, que no la vamos a mencionar aquí, pero no contestan. ¿Ella cómo hace para conseguir sus medicamentos, ya que son muy caros, no hay presupuesto para hacerlo y obviamente estamos con esta contingencia? ¿Hay algún ente regulador desde la institucionalidad, desde la alcaldía de Medellín, o de pronto alguna orientación que se le pueda dar a estas personas que no pueden conseguir sus medicamentos y como ellas son hipertensos o tienen alguna urgencia y que de pronto ustedes lo puedan orientar desde la Secretaría de Salud de Medellín, Ruth? Bueno, todos sabemos que tenemos que el ente regulador y el control para las aseguradoras y la Superintendencia Nacional de Salud, pero creo que los primeros pasos es tratar con el asegurador. Si no, nosotros tenemos una línea, la línea amiga 444-4448, donde podemos orientarlos y mirar a ver de qué manera podemos hacer conexión de pronto con el asegurador o informarle al asegurador del caso. Entonces, en este caso quisiera pues como invitar a la usuaria que por favor se comunique con esa línea, nos da todos los datos, nombre, teléfono, modo de contacto y su aseguradora para mirar a ver si podemos de pronto ayudarle de esa manera, ¿cierto? Oiga, Ruth. Lucidio, siempre me ha dicho mi mamá, pregunte, deje la bobada, pregunte, que lo peor que puede pasar es que no haya respuesta, pero usted la tenía. Gracias por eso, entonces línea amiga 444-4448, Paola Álvarez, ojo pues que ahí le pueden orientar o de pronto le pueden decir cómo comunicarse con esta prestadora de servicios de salud con la que no se ha podido comunicar. Vamos con llamada. Niñas, antes de que ustedes sigan, tenemos una llamada por si tiene alguna pregunta referente al tema y es Lucía desde Envigado. Lucía, buenas tardes, bienvenida. Con aplausos y un aplauso para Lucía. Con aplausos también, Lucía. Bienvenida, Lucía. Me escuché toda la propaganda. ¿Cómo ha estado, Lucía? Bienvenida. Muy bien, muy bien, tengo 77 años, vivo completamente sola. Sí. Muy bien que distribuyo el tiempo, soy muy optimista. En la mañana veo la misa, desayuno, me baño, hago ejercicios, al mediodía ya tengo el almuerzo listo, converso con mis hijas por teléfono. Eso. Y con mis nietos hago otra vez ejercicios, leo la prensa, leo un libro y distribuyo bien el tiempo, muy optimista y sé que todo va a salir muy bien. Y se le siente esa vitalidad en esa voz, además, porque antes le quedan faltando horas al día para poder hacer tantas cosas, Lucía. Pero espera un momentico, un llamado de atención para Lucía en Envigado. ¿Por qué? Porque le hace falta una actividad. De ahora en adelante usted va a poner en su programador que de 3 a 5 y media de la tarde se debe conectar con nosotros en Quédate en Casa con TM para que nos escriba, para que nos llame, para que nos acompañe todas las tardes, ¿le parece? Claro que sí, yo también los veo, por eso pregunté. Eso, y acuérdese. Lucía, acuérdese que también tenemos la Eucaristía en nuestro canal por las mañanas también. Ah, no, 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 no. Ella ya lo dijo, que era lo primero, antes de bañarse lo dijo. Ya sabe todo, ya sabe todo, Lucía, mucho autocuidado y a quedarse en la casita yo. En la noche, y en la noche hago conferencia con mis hijas de Estados Unidos, mis nietos, mis yernos, y conversamos una hora y pasamos muy bien, y ya me acuesto temprano y bien, soy muy optimista, todo va a salir muy bien. Todo va a salir muy bien, seguro que se va a salir, y esto va a servir mucho para que reflexionemos, sobre todo, tantas cosas que están ocurriendo, pero hay que reflexionar. Sí, señora. Lucía, y todo va a salir mejor si conocemos el esquema de vacunación. ¿Usted cómo está con las vacunas? ¿Tiene pregunta para Diana y su invitada en la tarde de hoy en el ad hoc? No, no estoy con las vacunas, yo soy una persona de 77 años. Sí, señora. Le pongo únicamente la vacuna de la influencia y no más, pero no tengo tampoco menores de edad que vayan a vacunación. Bueno, señora, igual está muy pendiente. Cuando yo no estoy, cuando no, como no, yo siento por lo regular, yo estoy en el centro de mayores, y soy muy activa, y hago ejercicios, y tengo un grupo muy bueno. Venga, Lucía, le voy a pedir un favor. Quédese ahí, porque Diana, creo que antes de despedir a la invitada, le quiero comentar algo. Diana, ¿cierto que le ibas a decir algo a doña Lucía? Sí, yo sí le quiero decir que es admirable. La actitud y el ejemplo que usted nos está dando muchos en las casas, no solamente mantenerse activa, sino con esa actitud positiva, haciendo todas esas cosas en casa, la cuarentena se le va a ir volando, no la va a sentir. Claro, claro, yo sé que va a ser un poquito más larga, pero mientras más me cuide, no solo que me cuido yo, sino que voy a dar un buen ejemplo. Muy bien, doña Lucía. Picos, 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 por eso, picos. Por dicho, nos quedamos enamorados de Lucía, llame todos los días si quiere. Un abrazo, Lucía, cuídese mucho. Es muy difícil comunicarse uno con ustedes. Por ahí se pega siempre al televisor, que ahí vamos a estarle dando, por supuesto, compañía, y mucho amor desde esta casa, que la quiere tanto Telemedellino, ¿yo? Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo, Lucía. Dios los bendiga. A usted también, amén. Diany, una pregunta para Ruth antes de que la despidan, y es que no sé si puede sonar una pregunta salida de contexto, pero es posible que una persona que no tenga su carnet de vacunación porque lo haya perdido, ¿eso hay algún sistema a través del cual se pueda comprobar y las personas puedan acceder a la vacunación o es imposible? Claro que sí, dentro de los mitos que existen es que no vacunamos a quien no tenga carnet, y realmente Colombia ha avanzado mucho en un sistema que tiene, se llama PaiWeb, donde hace más de cinco o seis años hemos estado ingresando información de antecedentes vacunales. Entonces, toda persona que necesite vacunas o necesite que le revisemos su esquema de vacunación, aunque no tenga carnet, se puede acercar. O sea, no es una barrera. Igual, si se le perdió el carnet y no hay cómo verificar si estuvo o no estuvo vacunada, pues nos toca volver a iniciar el esquema. Eso es como el lineamiento mundial, pero finalmente podemos revisar. Entonces, no hay barreras. Vuelvo y repito, ni por nacionalidad, ni por aseguramiento, y tampoco porque se tenga o no se tenga carnet. El ideal sí es conservarlo, y sí es mantenerlo y llevarlo, pero si no lo tienen, igual pueden acercarse a cualquier situación. Dianita, me va a hacer un favor, antes de que la despida, Dianita, permítame, por favor, porque esta pregunta está en el canal de Facebook, donde también estamos emitiendo nuestra señal, y hay un televidente que tiene una pregunta relacionada un poco con este tema. Dice Juan Pablo Muñoz, Hola, una pregunta. Si nunca me he vacunado, aparte de las vacunas de niño, ¿qué hago? El seguro no vio nada, pero entonces, para que le resumamos rápidamente ese proceso para quienes no se vacunan desde niños, y con eso despedimos. ¿Le parece, Dianita? Claro que sí. Muy bien. Bueno, hay algunas vacunas que se aplican en los adultos, que el ideal es que nos inmunicemos, por ejemplo, la influenza que debe ser cada año, vacuna de hepatitis B, si no tenemos el esquema, fiebre amarilla, si vamos a salir del país, aunque ahora en cuarentena no es posible, pero cuando esto se supere, probablemente vamos a volver a viajar. Entonces, hay algunas vacunas que se las deberíamos aplicar a los adultos, pero eso ya no está en el esquema de vacunación colombiano gratuito. Entonces, lo que debemos hacer es buscar puntos de vacunación donde ofrezcan ese servicio y hacer aplicar la vacuna ya de manera particular. Para los adultos en este momento lo que tenemos es fiebre amarilla en el caso de los viajeros, también para viajeros a nivel de Colombia, por ejemplo, cuando tengan que viajar a zonas endémicas para fiebre amarilla, tétano para mujeres en edad fértil, y la DPT a celular para las mujeres embarazadas, que el ideal es que se la aplique, o sea, todas las mujeres embarazadas deben aplicarse DPT a celular después de la semana 26 de parámetro. Bueno, está resuelta entonces esa pregunta de Andrés. Ruth, gracias por toda la información que nos brindó esta tarde. Qué maravilla lo que están haciendo, mucha suerte en este proceso, y ojalá quedemos todos con nuestro carnet de vacunación al día. Así que es un proceso lento, vamos a tener la paciencia, pero gracias por llegar hasta las casas. Dianita, usted nos va a hacer un favor. A mí me va a pena cuando ustedes preguntan, esto es televisión y hay que aprovechar a los televidentes. Usted nos va a regalar una ñapita con la invitada, ¿sí, Diana? Es que hay llamada telefónica, 268-6033, y como no le respondemos a los televidentes. Tenemos llamada por esta línea telefónica para Ruth, ¿qué le quiere preguntar? Nos llama Carolina Cadena, desde Los Colores. Carolina, con aplauso, y con Bullita, pues, también. ¡Bienvenida! Rápido, por favor, porque ya tenemos que ir a un corte. ¿Cuál es la pregunta que tiene Carolina para Ruth? Para felicitarla, yo soy la hermana de ella, y yo el sobrino. Y que está el sobrino, la estamos mirando, que muchas felicitaciones, que es una enfermera muy activa, muy trabajadora, y que gracias por preocuparse por todos los... y que también se acuerde del Bugatti. ¡Ay, no los comemos a picurarnos! Y que gracias por preocuparse por toda la ciudad, porque ella es la que maneja todo el programa de vacunación y es muy dedicada siempre. ella madruga a hacer sus trabajos, o sea, estar muy pegada a su labor. Muy entregada y muy pendiente de todos. Y muy orgullosos estamos. De la familia, de todos, o sea, ella nos revisó a los carnets, está pendiente de toda la familia. De la mamá, de la hermana, del hermano, del sobrino, de todo. Bueno, ya sabemos entonces, Rudalicia, ahora sí, Dianita, la despedimos, y si vio que era muy importante recibir esta llamada. No estaba planeado, esto fue de la vida real. Se nos encharcó el ojo, y gracias por ese compromiso. Me encanta, sigan llamando y sigan comunicándose. Sí, señora. Gracias nuevamente. Vamos a un corte y ya regresamos. ¡Nos vemos! Estás viendo Quédate en Casa con Tele Medellín. ¡Qué linda imagen! ¡Qué linda imagen! Usted se está dando cuenta que muchas veces nosotros no sabemos ni somos conscientes de lo que proyectamos. Eso por un lado. Creo que es un caro ejemplo. Y por otro lado, yo también siento que absolutamente todos los seres vivos tenemos una función en la vida. ¿Sabe por qué se lo estoy diciendo? Porque en estos días, pues con todo esto de que estamos en la casa y que los animalitos han tenido la posibilidad de salir en manada, pues veía una zarigüeya con sus crías y no sabemos del papel tan importante que cumplan zarigüeyas para el medio ambiente, por ejemplo, Rengi. Eso me parece muy bonito. Hay veces decimos, ¡qué horror! Los gallinazos, no sé qué, pero también cumplen una función muy importante para el planeta, así que a cuidarnos y a valorarnos entre todos porque absolutamente todos los seres vivos tenemos una función en el mundo. ¿Viste qué reflexión? No, está muy profunda y me encantan esas reflexiones profundas porque de eso se trata. No, la verdad es de compartir todo lo que pensamos. Ustedes también nos pueden llamar a compartirnos sus reflexiones, lo que piensan y lo que quieren saber en esta tarde. Qué rico que nos acompañen mediante la llamada. Muy facilito. 2-68-6033. Dejen la pereza, nos comparten también información de lo que están comiendo, si ya tomaron el alguito, si nos lo van a mandar porque ya está haciendo hambre o no. Ay, es cierto que sí. Sí, señora. Entonces, más bien entretengámonos aprendiendo con Dianita porque eso está muy duro a palo seco. Dianita, estás ahí y tenés nuevo invitado. Yo los escucho muy bien. Sí, muy bien todo. Nosotros también. ¿Quién te ha dicho que no? Todos nos escuchamos muy bien. Bueno, el paso a seguir era que les iba a recordar el esquema de vacunación. Quería que los padres de familia en casa cogieran el carnet, lo buscaran porque uno siempre lo tiene en el último rincón del nochero y verificaran si están al día con cada una de esas vacunas que son indispensables para los niños, sobre todo. Sí, señora. Si tenemos alguna llamada, me van diciendo, estamos en este momento en la colección con el pediatra Daniel Arango porque tenemos preguntas también que nos enviaron nuestros televidentes a través de nuestro correo electrónico a los de Orocarlova Telemedicina. Sí, señora. Bueno, de una vez, porque no aprovechamos mientras hacemos esa conexión con el pediatra y nos das una orientación más o menos sobre qué temas quieren los televidentes que hablemos para que inspiremos a otros que nos van a llamar. En este momento, por ejemplo, nos llaman mediante la línea 268-6033 y ya te vamos a decir quién nos llama, pero entonces nos puedes orientar un poquito sobre cuáles son esos temas por los cuales están preguntando los televidentes para el pediatra. Sí, claro que sí. Mira, los televidentes nos mandan preguntar qué pasa cuando se retrasa una vacuna, es decir, hay unas vacunas para un tiempo específico cuando son recién nacidos, cuando tienen un año, cuando tienen dos años. ¿Qué pasa? Que esos tiempos no se cumplen y los padres de familia se atrasan con estas vacunas. Esa es una de las inquietudes. Otra nos pregunta un padre de familia qué hacer ante una reacción alérgica luego de una vacuna porque es muy probable y no sé qué tanto. Ahorita le preguntamos al pediatra si es muy alto porcentaje y pensaría que no, pero sí se puede generar una reacción. Entonces, ¿qué hace? Mientras tanto, sí, señora, mientras tanto, Dianita, quedamos en que te avisamos si había una llamada y ya tenemos llamada. Ella es Margarita desde Acevedo. Margarita, bienvenida, bienvenida. Sí, con la boñita Margarita también. Gracias por estar conectada con nosotros. Qué rico saludarla. Gracias por ese programa tan maravilloso, los felicito de todo corazón aquí en mi encierro. Margarita, espéreme un momentico que yo quiero que hagamos una tarea a todos. A ver, no sé. Como Diana está con la cámara aquí, entonces le voy a pedir un favor. Vamos otra vez a aplaudirle a Margarita, pero a Diana le toca aplaudir por aquí para que vean que usted está bien recibiendo. Gracias. Eso, Dianí, muy bien. Gracias, muy amada. Nos alegra mucho saludarla, Margarita, bienvenida, quédate en casa con TM. ¿Cómo va esta cuarentena por la vida? Muchas gracias, muy bien. Gracias a Dios en esta cuarentena porque ya soy una persona mayor de edad. Sí, señora. Me toca cuidarme mucho. Eso estoy haciendo y dando muchos consejos a la familia, a las amistades, a los vecinos y todo, pero siempre hay gente que es muy rebelde para cuidar. Que creen que esto es jugando y que sirva, Margarita, su mensaje también para decirle sobre todo a los pelados, a los más jóvenes. En serio, sean más conscientes. Esto no es un juego. No solamente son los mayores de edad los que se ven perjudicados por esto. Es que con esta pandemia estamos peligrando todos, jóvenes, niños y personas así como la edad mía. Mejor dicho, no, yo estoy muy preocupada siempre porque uno obrega por aconsejar a las personas, pero eso no, mejor dicho, eso como que lo están tomando en charla y ninguna charla. A mí me da mucho susto eso porque yo digo que ahí resulte un familiar de uno, un vecino, alguien así no sea nada con uno. Eso es preocupante para todo mundo. Bueno, los felicito por ese maravilloso programa tengo una inquietud y tengo una inquietud. Sí, por favor, para Diana, Diana muy atenta que Margarita va a transmitirle una inquietud sobre el esquema de vacunación, sobre el tema de la vacunación. Pues no me pude comunicar para preguntarle a la señora Ruth. A Ruth. Sí, estoy muy preocupada, tengo una bisnieta de dos añitos y resulta que no sé por qué la mamá no le hizo colocar la vacuna de los 18 meses y esto me tiene a mí pero preocupada, preocupada y yo el año pasado yo le decía mucho haga vacunar la niña cuando resulta que es una cosa muy rara, muy rara, cada que que se ponía de acuerdo con la mamá, con mi hija, pues la nieta mía con la hija para ir a llevar la niña a vacunar, ¿cómo les parece? Es una cosa pero rara, rara, que yo no me explico. Esa niña amanecía ardida en fiebre y una gripa y una tos si esa niña sufre esa gripa de repetición me da mucho susto también, yo no sé cómo se llama la vacuna porque ella no vive conmigo la nieta para preguntarle cómo se llama la vacuna y la llamé al celular y estaba ocupado entonces no le pude preguntar antes de hacer esta llamada la de los 18 meses imagínense y ya tiene más Margarita, tranquila que vamos a estar para resolverle todas sus inquietudes le mandamos un abrazo virtual, cuídese mucho Diana y esto espacio por favor para que hablemos con el pediatra muchas gracias en unos segunditos le preguntamos al pediatra qué sucede si no se la ha puesto yo sí tengo aquí la información del esquema de vacunación y me imagino que doña Margarita se está refiriendo dice que a los 18 meses es la vacuna es la vacuna de vipterio tosferina y tétanos polio y fiebre amarilla esas tres caben en esa edad entonces ya en unos segunditos le preguntamos al pediatra Daniel y que él nos conteste entonces cuáles serían esos efectos o si todavía está a tiempo yo pienso que sí yo pienso que hay vacunas que pues que digamos que si no se ponen en el momento tienen algún rango de tiempo en el que se podía sí porque en este momento entonces estaría pasada más o menos unos seis meses cierto es lo que lo que entendemos porque ya tiene dos años y lo tenía que haber hecho a los 18 meses entonces que también establezca cuál es ese rango ese periodo en el que de pronto se puede pasar un poquito aunque lo más responsable es que se cumpla el tiempo pero entonces de pronto qué alternativa tiene si todavía no lo ha hecho y lo puede cumplir por estos días Dianita ¿le parece? yo también quería saber Dianita ahorita que lo tengamos a él si por equivocación una persona le ponen una vacuna más de una vez por algo que haya pasado ¿será que eso tiene alguna contraindicación para la salud? pues será malo alguna repercusión pues preguntemos de Liliana lo voy a anotar aquí en mis preguntas sí señora una repetición de vacunas sí señora y mientras tanto quiero que sepan que Juan Pablo Muñoz quien preguntó porque nunca se había vacunado pues nos volvió a escribir para que ustedes lo tengan presente nos contó que tenía 34 años mil gracias por la respuesta y los felicita por el programa entonces qué rico compartirles esta retroalimentación Dianita para que sepa que esa labor buscar esos especialistas darle respuesta a los televidentes pues lo están viendo nuestros seguidores en las redes sociales también y vale la pena recordar mientras que estamos con el especialista que nos hablaron ahorita de la línea amiga 444-4448 por si ustedes tienen duda puedan acudir a los entes autorizados para que resuelvan estas dudas no dejemos esta responsabilidad en estas preguntas en manos de otras personas recuerden 444-4448 para que les puedan responder todas estas preguntas bueno Juliana y Andrés que les parece entonces si vamos recordando cuál es un esquema de vacunación obligatorio necesario por favor una es el mejor antídoto contra cualquier enfermedad sí señora tenemos en la graficación que ese esquema de vacunas comienza desde que estamos recién nacidos es decir bebecitos hay que aplicar la BCG y la hepatitis B que esta es contra la meningitis tuberculosa y como su palabra lo dice contra la hepatitis pasamos a los dos meses que es la primera dosis de una vacuna que se llama pentavalente que consiste en disteria tosperina tétanos influenza tipo B hepatitis B polo rotavirus y neumococo es la primera dosis de todo esto que les mencioné y están encerrando dos meses de edad luego pasaríamos a los cuatro meses estamos hablando de disteria tosperina y tétanos la segunda dosis igual que influenza tipo B la hepatitis B la polo rotavirus y neumococo es decir igual que a los dos meses pero esta sería la segunda dosis espero que en sus casos estén con carnet en mano suleando cada una de estas vacunas si de pronto les falta alguna pues entonces con resaltador para tenerlos muy pendientes cuando se comuniquen con la secretaría pasamos a los siete meses me escuchan me escuchan también ustedes me escuchan luego a los doce meses que sea el añito que es sarampión rubeola paperas varicela neumococo y hepatitis A estamos hablando de que todo eso son la primera dosis a los doce meses un año de vida vamos a los dieciocho meses recuerden que hace unos minutitos nos llamó una televidente pues aquí van estas tres vacunas que son las indicadas para esa edad dipteria dosferina y tétanos que es la DTP es solo una vacuna que se llama DTP polio y fiebre amarilla van esas tres vacunas indicadas ahí más adelante a los cinco años vamos con un segundo refuerzo de la DTP la que les acabo de mencionar polio sarampión rubeola paperas y varicela ustedes se vacunaron contra varicela sí señora sí a mí me dio pero suavecito a mí no me dio yo creo que a mí me dio a mí me dio fuerte y dicen que una persona que no le haya dado le podría dar pero ya a la edad de adulto mayor sí le puede dar pero por qué me está no pero dicen pero de verdad pero si se han vacunado seguramente les dio muy suavecito niños a los nueve años vamos con el virus del papiloma humano mire qué importante esta vacuna nueve años nueve años nueve años es la recomendación sin embargo yo también me atrevo a decir que esto es un consenso una concertación que se debe hacer entre cada padre de familia y su pediatra yo por ejemplo en mi caso particular tengo dos niños de 13 años de 11 años y me dice me acaba de decir justo hace unos días es el momento es el momento esta es la vacuna que nos va a prevenir el cáncer de cuello y de 13 años y bueno ahí quería hacerles un corte porque ya de ahí en adelante son las vacunas para adultos y adultos mayores no sé si está listo nuestro pediatra ya en la otra línea sí señora por ahí parece que está que está ya atento ya tenemos comunicación con el pediatra sí señora lo tiene lo tiene por llamada telefónica pues es la conexión que pudimos establecer pero creo que es muy valiosa esa información de Anita todo suyo y aquí estamos para acompañarlos entonces bueno doctor gracias por atender esta llamada de Alodoc por estar del otro lado hay muchas inquietudes por parte de los televidentes y quisiera aprovechar pues para enviarlas en unos segunditos ya las vamos a rodar mientras tanto yo quiero preguntarle entonces que es lo recomendable por eso es de cuarentena y que estamos todos en casa en familia si vamos a acudir a esos centros de vacunación entonces el protocolo debe ser igual ¿cierto? una sola persona de acompañante y con todas las medidas preventivas sí de acuerdo durante esta época se recomienda seguir todas las mismas medidas de precaución tanto para vacunarnos como para no vacunarnos si la persona decide ir al centro de vacunación debe tener precaución durante los traslados de ida y regreso al subirse al bus al subirse al metro al subirse al taxi lavarse las manos luego de manipular dinero lavarse las manos luego de tocar puertas chapas pomos de puertas lo ideal sería que al asistir al centro de vacunación fuera por una cita programada yo llamo al centro de vacunación pido la cita estoy a esa hora de manera que la estancia que el tiempo de permanencia en el servicio sea el menor posible y que yo no esté en una sala de espera durante mucho tiempo para disminuir la exposición a cualquier tipo de enfermedad una vez me aplican mi vacuna me devuelvo rápido para la casa una de las recomendaciones importantes es que no aprovechemos esta salida para hacer otras vueltas es esencial que tanto el niño como la persona que lleva al niño estén absolutamente sanos durante este periodo de cuarentena si el niño o el adulto que lo va a llevar tienen fiebre tos gripa mocos cualquier infección es mejor que esperen y no acudan al servicio de vacunación para su protección y la de otras personas la idea es que los niños salgan de la casa lo menos posible sabemos ya por la experiencia que hemos ido recogiendo del mundo que los niños cuando se afectan por coronavirus normalmente tienen enfermedad más leve pero el problema con los niños no es que ellos se nos enfermen pues se puedan enfermar pero el riesgo es muy bajo la inmensa mayoría de personas que han fallecido por coronavirus en el mundo entero sobre todo la experiencia que vemos en Italia en España son mayores de 60 años y tienen enfermedades los niños no presentan tanto este riesgo y para ellos normalmente es una enfermedad mucho más leve pero lo que tenemos que tener mucho cuidado es que los niños le pueden transmitir la enfermedad a otras personas que vivan en su casa de ahí conecto con otra recomendación que doctor por eso el cuidador debe tener menos de 60 años también eso es otra la recomendación la persona que le debe debe tener menos de 60 años no debe sufrir de la presión ni de diabetes ni del corazón ni de los pulmones debe ser una persona sana debe ser una persona sana y yo me atrevo a extender esta recomendación de la siguiente manera si la persona que lo va a acompañar es por ejemplo tú y vas a llevar a tu niño pero en tu casa vive el abuelito que tiene 65 años y está enfermito mejor esperemos para vacunar quiero dar una tranquilidad a las personas que nos están escuchando y es que las vacunas que se apliquen no se pierden si el niño por ejemplo tiene cuatro meses y llevaba al día las vacunas hasta los dos meses las que ya se le aplicaron no se perdieron en el momento en que se acabe la cuarentena nos vamos a acercar lo más pronto posible al centro de vacunación y vamos a continuar donde íbamos ay que bueno doctor que nos contesta esa era una de las inquietudes que teníamos vamos a escuchar las que tienen los televidentes ¿le parece? claro vamos con la primera yo quisiera saber qué sucede si se me pasa alguna vacuna no tienes ningún problema simplemente en el momento en que tú acudas al centro de vacunación se continúa en el punto donde estés si al niño le falta una vacuna nos podemos desatrasar en cualquier momento perfecto vamos con otra inquietud también claro doctor ¿qué debo hacer si mi hijo tiene una reacción grave por una vacuna? la inmensa mayoría de reacciones las más graves ocurren en el puesto de vacunación entonces esto para decir que la inmensa mayoría de reacciones que ocurren secundarias a una vacuna son leves y usualmente no tienen sucede en tiempo digamos el día o los dos días después pero las que son graves ocurren casi siempre de inmediato en los primeros 15 30 minutos es por eso que normalmente en tiempos de vacunación común y corriente normalmente a la persona la dejamos hasta 30 minutos en la sala de espera por si sucede cualquier cosa puede le brindar primeros auxilios pero yo quiero dar una tranquilidad importante y es que los medicamentos son los medicamentos más seguros que existen a los que más investigación se les dedica a los que en los que más invierte para tratar de que sean lo más seguro porque nadie sana no quiere que enfermas después de que le aplique una vacuna entonces por eso es tan exigente en los estudios y en las investigaciones con las vacunas para brindarle a las personas tranquilidad de que son seguros la inmensa mayoría de veces que se aplican vacunas no hay efectos secundarios entonces hay algo que es importante aquí explicarle a la comunidad y es que ningún medicamento está exento de riesgos todo medicamento tiene unos riesgos y unos beneficios y si yo me vacuno corro unos riesgos y si no me vacuno corro unos riesgos a mí esta pregunta me parece interesante pero de cuidado porque si le hacemos mucho énfasis a los riesgos de las vacunas también tenemos que hacer énfasis en los riesgos de no vacunar cuando yo me vacuno me puede dar por ejemplo una alergia grave y eso sería indeseable yo no he visto todavía la primera pero se han documentado casos ahora bien si yo no me vacuno a qué riesgos me estoy exponiendo si yo no me vacuno puedo sufrir el niño puede sufrir de meningitis de neumonía de diarrea de parálisis entre otras enfermedades y en este momento en el mundo todavía hay varias enfermedades que están ocurriendo se ha visto que en época de guerra o en épocas de desastres aumentan enfermedades de las que se pudieran prevenir con las vacunas la gente a veces baja la guardia porque como las deja de ver entonces piensa que no existen pero ya están ahí dormidas esperando que nosotros les demos la oportunidad de resurgir cuando dejemos de vacunarnos perfecto doctor le agradezco muchísimo todas estas respuestas a las inquietudes que tienen los televidentes gracias por estar del otro lado y aceptar esta llamada de diálogo Diana muchas gracias a usted también por conectarse hasta ahora con nosotros un abrazo seguramente toda esta semana nos vamos a estar viendo para acompañar a nuestros televidentes ¿le parece? ¿se anima? Sí, me animo Yula yo quiero estar con una información que me quita muy poquito tiempo y es a propósito de vacunas y de este tema que tratamos hoy la vacuna que todos estamos esperando la que soñamos y la que anhelamos llegue muy pronto la vacuna contra el COVID-19 le cuento que científicos de todo el mundo están trabajando intensamente para lograr cerca de 20 vacunas y 30 medicamentos potenciales algunos ya están en su última fase es decir en la fase final sin embargo más o menos un año podría tardarse esta vacuna así que las lecciones usamos deditos aquí todos junticos las lecciones que nos deja este coronavirus vamos a verlas entonces pero nos vamos todavía no sí señora vámonos nos vamos con eso los dejamos un abrazo grandísimo y por supuesto los esperamos mañana a las 3 de la tarde para que sigamos muy conectados